TESTING 1, 2, TESTING 1, 2, 3, TESTING 1, 2, 3 Mau, una pachanga, ya vengo, ajá, pero usted a mí no me ha pedido permiso Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Jajajaja, ¿en serio? Jajajaja, ay mamá, esto era una broma Jajajaja 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 Gracias. Check this out, it was so hot today, my left foot, shoe, melted, yep, it was that hot today, it melted. Thank you. 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 Gracias. 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 Gracias.